El próximo vídeo es recto de las dos mil likes para este vídeo y creo que os, espero que os guste para los próximos vídeos, no sé, con dos años más Ya voy a tener mi móvil y voy a hacer vídeos de juegos, ya lo sabéis Y si no hagáis like, venirá Bonnie a vuestra casa y os matará Y si dais like, os va a caer un montón de pasta en la almohada y en la cama Ya tengo que ganar como sea, lo conseguiré Y espero que os guste el vídeo por... Espero que os guste el vídeo y habéis disfrutado un montón Y... Y que... Vale... Esto es mi casa... Que no sé... Algunos vídeos voy a hacer de electricidad y juegos, ya lo sabéis Y ese vídeo... Y como no le deis a esos vídeos... Bonnie y sus amigos... Te va a matar... Espero que os deis like... Adiós... Si ¡Vamos! Vamos ¡Vamos!